La epístola de Ignacio a los filadelfianos, versión corta. Ignacio, llamado también Teóforo, a la iglesia de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Que está en Filadelfia, en Asia, que ha alcanzado misericordia. Y está establecida en la armonía de Dios. Y se regocija sin cesar en la pasión de nuestro Señor. Y está lleno de toda misericordia por su resurrección. La cual saludo en la sangre de Jesucristo, quien es nuestro gozo eterno y perdurable. Especialmente si, los hombres, están en unidad con el Obispo, los presbíteros y los diáconos. Quienes han sido nombrados según la mente de Jesucristo. A quien Él ha establecido en seguridad, según su propia voluntad, y por su Espíritu Santo. Capítulo 1. Elogio del Obispo. ¿Cuál Obispo, yo sé, obtuvo el ministerio que pertenece al bien común, no por sí mismo? Ni por los hombres, ni por vanagloria, sino por el amor de Dios Padre y del Señor Jesucristo. De cuya mansedumbre me admiro, y que con su silencio es capaz de hacer más que los que hablan. Vanamente. Porque Él está en armonía con los mandamientos, de Dios. Así como el arpa lo está con sus cuerdas. Por lo cual mi alma declara su mente hacia Dios feliz, sabiendo que es virtuosa y perfecta. Y que su estabilidad y libertad de toda ira es a ejemplo de la infinita mansedumbre del Dios. Vivo. Capítulo 2. Mantener la unión con el Obispo. Por tanto, como hijos de la luz y de la verdad. Huid de la división y de las doctrinas perversas. Más donde está el pastor. Allí seguid vosotros como ovejas. Porque hay muchos lobos que parecen dignos de crédito, los cuales. Por medio de un placer pernicioso, llevan cautivos a los que corren hacia Dios. Pero en vuestra unidad no tendrán lugar. Capítulo 3. Evitar sismáticos. Guardaos de aquellas malas plantas que Jesucristo no cuida, porque no son plantío del Padre. No que haya hallado entre vosotros división alguna, sino una gran pureza. Porque todos los que son de Dios y de Jesucristo, también están con el Obispo. Y todos los que, en el ejercicio del arrepentimiento, regresen a la unidad de la Iglesia. Estos también serán de Dios, para que puedan vivir según Jesucristo. No os equivoquéis, hermanos míos. Si alguno sigue al que hace sisma en la Iglesia, no heredará el reino de Dios. Si alguno anda de acuerdo con una opinión extraña, no está de acuerdo con la pasión, de Cristo. Capítulo 4. Tener una sola Eucaristía, etc. Cuídense, pues, de tener una sola Eucaristía. Porque hay una sola carne de nuestro Señor Jesucristo. Y una sola copa para, mostrar, la unidad de su sangre. Un altar, como hay un Obispo. Junto con el presbiterio y los diáconos, mis consiervos. Para que todo lo que hagáis, lo hagáis según, la voluntad de, Dios. Capítulo 5. Reza por mí. Hermanos míos, estoy grandemente ensanchado en amaros. Y regocijándome sobremanera, por ti. Busco asegurar tu seguridad. Sin embargo, no soy yo, sino Jesucristo. De quien, estando atado. Temo más, por cuanto aún no soy perfecto. Pero vuestra oración a Dios me hará perfecto. Para que alcance la porción que por misericordia me ha sido asignada. Mientras huyo al Evangelio como a la carne de Jesús. Y a los apóstoles como al presbiterio de la iglesia. Y amemos también a los profetas, porque también ellos han anunciado el Evangelio. Y puesto en él su esperanza, y en él han esperado. En quien también creyendo, fueron salvos. Por la unión con Jesucristo, siendo hombres santos, dignos de amor y admiración. Habiendo recibido el testimonio que les dio Jesucristo. Y siendo contados con, nosotros, en el Evangelio de la común esperanza. Capítulo 6. No aceptes el judaísmo. Pero si alguno os predica la ley judía, no le escuchéis. Porque es mejor escuchar la doctrina cristiana de un hombre que ha sido circuncidado. Que el judaísmo de uno incircunciso. Pero si cualquiera de tales personas no habla acerca de Jesucristo. A mi juicio son como monumentos y sepulcros de los muertos. Sobre los cuales están escritos sólo los nombres de los hombres. Huid, pues, de las perversas artimañas y acechanzas del príncipe de este mundo, no sé a qué. Siendo vencidos por sus artificios, os debilitéis en vuestro amor en cualquier momento. Pero estén todos unidos con un corazón indiviso. Y doy gracias a mi Dios que tengo buena conciencia respecto de vosotros. Y que nadie tiene en su poder jactarse, ni en privado ni en público. De haber cargado a alguno con mucho o con poco. Y deseo para todos aquellos entre quienes he hablado. Que no posean esto como testimonio contra ellos. Capítulo 7. Os he exhortado a la unidad. Porque aunque algunos me hubieran engañado según la carne, el espíritu. Como procedente de Dios, no se deja engañar. Porque sabe tanto de dónde viene como a dónde va. Y detecta los secretos, del corazón. Porque cuando estuve entre vosotros, clamé, hablé a gran voz. Prestad atención al obispo. Al presbiterio y a los diáconos. Ahora bien, algunos sospecharon que yo había hablado así. Sabiendo de antemano la división causada por algunos entre ustedes. Pero él es mi testigo, por cuya causa estoy en cadenas. Que no obtuve noticias de ningún hombre. Pero el espíritu proclamó estas palabras. No hagáis nada sin el obispo. Conserven sus cuerpos como templos de Dios. Ama la unidad. Evitar divisiones. Sed seguidores de Jesucristo, así como él lo es de su padre. Capítulo 8. Lo mismo continuó. Hice, pues, lo que me correspondía, como hombre devoto a la unidad. Porque donde hay división e ira, Dios no habita. A todos los que se arrepienten, el Señor les concede el perdón. Si se vuelven penitenciales a la unidad de Dios, ya la comunión con el obispo. Confío, en cuanto a vosotros, en la gracia de Jesucristo, que os librará de toda atadura. Y os exhorto a que no hagáis nada por contienda, sino según la doctrina de Cristo. Cuando oía a algunos decir. Si no lo hallo en las antiguas escrituras. No creeré en el Evangelio. Al decirles. Escrito está. Me respondieron. Eso queda por probar. Pero para mí Jesucristo está en el lugar de todo lo que es antiguo. Su cruz, y muerte. Y resurrección, y la fe que es por él, son monumentos inmaculados de la antigüedad. Por la cual deseo, por vuestras oraciones, ser justificado. Capítulo 9. El Antiguo Testamento es bueno. El Nuevo Testamento es mejor. Los sacerdotes a la verdad son buenos, pero el sumo sacerdote es mejor. A quien se ha encomendado el lugar santísimo. Y a quien solo se le han confiado los secretos de Dios. Él es la puerta del Padre, por la cual entran Abraham, Isaac, Jacob, los profetas. Los apóstoles y la iglesia. Todos estos tienen por objeto alcanzar la unidad de Dios. Pero el Evangelio posee algo trascendente, por encima de la dispensación anterior. A saber. La aparición de nuestro Señor Jesucristo, su pasión y resurrección. Porque los amados profetas lo anunciaron. Pero el Evangelio es la perfección de la inmortalidad. Todas estas cosas son buenas juntas, si creéis en el amor. Capítulo 10. Felicitar a los habitantes de Antioquía por el fin de la persecución. Ya que, de acuerdo con vuestras oraciones y la compasión que sentís en Cristo Jesús. Me ha sido informado que la iglesia que está en Antioquía de Siria posee paz, os convendrá. Como iglesia de Dios, elegir un diácono para actúe como el embajador de Dios, para usted, ante. Los hermanos allí, para que se regocije con ellos cuando se reúnan. Y glorifique el nombre, de Dios. Bendito sea en Jesucristo, quien sea juzgado digno de tal ministerio. Y vosotros también seréis glorificados. Y si estáis dispuestos, no está más allá de vuestro poder hacer esto, por el bien de Dios. Como también las iglesias más cercanas han enviado, en unos casos obispos. Y en otros presbíteros y diáconos. Capítulo 11. Gracias y saludo. Ahora bien, en cuanto a Filón, el diácono, de Cilicia, varón de renombre. Que todavía me sirve en la palabra de Dios, junto con Reo Agatopo, varón elegido. Que me has seguido desde Siria, sin importar su vida, estos dar testimonio en tu favor. Y yo mismo doy gracias a Dios por vosotros, que las habéis recibido, así como el Señor a vosotros. Pero que aquellos que los deshonraron sean perdonados por la gracia de Jesucristo. El amor de los hermanos de Troas os saluda. Por lo que también os escribo por Boris. Que fue enviado conmigo por los Efesios y los Esmirneos, para mostrar su respeto. Que el Señor Jesucristo los honre, en quien esperan, en carne, alma, fe, amor y concordia. Que os vaya bien en Cristo Jesús, nuestra común esperanza.